10 y 45 minutos, estamos aquí, estamos a vivo en Radio del Plata, vamos a hablar con Gustavo Vera, legislador porteño, por bien común y hombre muy cercano al Papa, al Papa Francisco. Gustavo Daniel Teniente te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Daniel, cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas tanto tiempo? Estuviste callado todo este tiempo, ¿puede ser que estuviste hablando poco? ¿Poco? Estuve hablando poco, pero haciendo mucho. Ah, muy bien. ¿Hace cuánto que no vas a Roma, Gustavo? Fui hace dos semanas y ahora estoy yendo el 12 de diciembre a un coloquio sobre el cambio climático. ¿Cómo está Francisco? ¿Qué nos podés contar de Francisco? Francisco está de excelente salud, muy animado, cumple ahora 81 años, el 17 de diciembre voy a tener el privilegio de estar allá cuando cumpla años, porque hay muchos que no. ¿Cómo festeja un cumpleaños un Papa? ¿Hace una fiesta? Generalmente se junta con los más pobres, con gente de situación de calle o con ancianos, o a veces visita una cárcel. Siempre de una manera de servicio. Hace un gesto social el día de su cumpleaños. Sí, sí, sí. Y lo mismo hace el día del Papa y lo mismo hacemos. En todas esas celebraciones él siempre tiene el criterio de que cuanto uno más alto está, más responsabilidad tiene, más tiene que subir al pueblo y más tiene que ser humilde, ¿no? ¿Está muy condicionado el Papa Francisco por la curia vaticana, digamos, por el poder real ahí en el Vaticano? ¿O cómo están, digamos, sus luchas internas? Mira, por lo pronto, a lo largo de su magisterio, aparte de haber tomado un montón de medidas contra la pedofilia y contra la corrupción, ha cerrado 4.500 cuentas que estaban en el York, floja de papeles. Ahí hubo una revolución. ¿Cuentas en él? En el York, en la banca vaticana. La banca vaticana, ya. Bien, 4.500 cuentas, digamos. 4.500 cuentas. Hay, de hecho, dos libros, uno que se llama Via Crucis, otro Avaricia, que lo recomiendo porque son publicaciones que han sido bastante fidedignas respecto a la revolución que hubo en el mundo de las finanzas, donde antes había una situación bastante turbia, ¿no? ¿Y sigue de cerca lo que pasa en Argentina? Lo sigue muy de cerca. Y de hecho, esta conferencia episcopal que ha surgido hace un mes, refleja, te podría decir, 100% lo que el Papa piensa. Y vos fijate que las acciones de la conferencia episcopal. Estamos hablando con Gustavo Vera. Lo que destaco es que, bueno, tanto Ojea, Monseñor Ojea, como Maletti, como Tijera, como Poli, como Lugones, son todos obispos que han trabajado estrechamente con Bergoglio, que tienen el mismo pensamiento social, digamos, la misma concepción que defienden la encíclica social, laudato sí, y que naturalmente esto ya se ha reflejado a muy poco tiempo a asumir. Fijate que en un mes la conferencia episcopal se ha pronunciado contra la reforma laboral. Ojea dijo claramente que el trabajo no es mercancía. Se ha pronunciado contra la reforma provisional. Monseñor Lugones la calificó como una injusticia, digamos. El Papa ha sacado ahora un video en este mes, que acaba de salir, en el cual planteó que las sociedades miden su justicia social por el nivel de cuidado que le dan a los ancianos y a los niños. Uno, los niños, porque están en futuro de la sociedad, y los ancianos porque son la sabiduría que se transmite a las comunidades y a las nuevas generaciones. Esta conferencia episcopal también ha tenido una posición muy clara respecto a la oposición a la reforma del Ministerio Público Fiscal, que pretendían desmantelar los programas de acceso a la justicia en la Villa. Ha tenido una posición muy clara en defensa de jueces probos, como juez Arias. Fijate que ayer a la mañana el jura Pepe fue a hacer una ceremonia con él y le llevaron un rosario bendecido. El juez Arias es el juez desplazado de La Plata, ¿no? Exactamente. El flasor de La Plata es que en realidad es de probada independencia de los gobiernos de turno. Y ha tenido fallos realmente muy buenos en relación al tema de inundación de La Plata, en relación al tema de descuentos de reglas docentes, que se ha opuesto naturalmente. Bueno, fíjate la acción enorme que está haciendo el Obispo Bariloche con respecto a la colaboración con la justicia en el asesinato de Nahuel, a tratar de generar una mesa de diálogo y a tratar de evitar que se siga estigmatizando a los pueblos originarios e inventando... ¿El Papa sigue todo eso muy de cerca? Sí, tan de cerca que incluso en Chile va a tener una reunión directamente con los mapuches y Bachelet ha tenido que pedir disculpas públicamente por el trato que le han dado a los mapuches durante todos estos años. Bien, estamos hablando con Gustavo Vera. ¿Gustavo? Sigue cerca a Latinoamérica. Fíjate que el Papa ha tenido un rol clave en estabilizar el proceso de diálogo en Colombia. Sí. Ha tenido un rol... En Venezuela también, ¿no? En encauzar el diálogo en Venezuela. Está teniendo un rol clave en Ecuador, donde ahora hay algunas tensiones externas en el Partido Gobernante y próximamente va a recibir a Lenín Moreno. Está siguiendo muy de cerca el proceso de Chile en la víspera de su visita. Y mientras tanto también está jugando, digamos, en otras regiones, ¿no? El viaje a Birmania, a Bangladesh. Fue muy importante desde el punto de vista de fortalecer el diálogo interreligioso. Manifestó su deseo de ir a visitar China. Y ya están abiertos los canales para que esto ocurra. Lo cual sería un salto de calidad enorme en el tema de la lucha, por lo menos, contra el cambio climático. Y también manifestó su voluntad de ir a la India. Si hace el Papa está... ¿Gustavo? Sí. Estamos hablando con Gustavo Vera. ¿Leíste los diarios el fin de semana? Las editoriales, sí. Sí. Yo por lo menos leí, calculo yo, no sé vos, pero leí entre cinco y seis notas donde hacían referencia a que algún miembro de la familia Moyano, más precisamente Pablo, pueda llegar a perder la libertad. Y amenazas claras, directas a la familia Moyano, porque Pablo está resistiendo en la CGT, y con un sector del sindicalismo que no está dentro de la CGT, a las reformas tanto previsional como laboral como fiscal. ¿Vos estás cerca de Pablo Moyano, no? Sí, sí, de hecho estuve con él el 8 de noviembre, cuando fue recibido por el Papa, después hubo una cena en la Academia Pontificia, con el calcichar de la Academia Pontificia Sánchez Sorondo, y después inclusive Sánchez Sorondo vino al Felipe Vallese el 16 de noviembre, donde se hizo un acto con Pablo, con compañeros de la Corriente Federal, y de otras agrupaciones, en la cual claramente hubo un pronunciamiento, no solamente en relación al tema de la reforma laboral, sino un tema que al Papa le preocupa muchísimo, y es cómo el gobierno está armando la agenda para el encuentro del G20, donde está sacando de la agenda temas que habían sido votados por la ONU, por ejemplo, las medidas para combatir el cambio climático, y por ejemplo, el combate a la nueva forma de escravitud. Son dos temas que por el momento no están apareciendo en la agenda, como vos sabés, el país anfitrión que convoca al encuentro del G20 tiene el privilegio de poder armar la agenda, y la agenda parece que se lo hubiera escrito por Singer, porque no refleja lo que Naciones Unidas está planteando. Además, Sánchez Sorondo vino a la Argentina con Jeffrey Sachs, que es una especie de jefe de asesores de Ban Ki-moon en Naciones Unidas, y vino justamente preocupado, enviado por la dirección de Naciones Unidas, para chequear efectivamente si en esta agenda estaban sacando los temas en los que 193 países se habían comprometido, y no fue recibido por ningún miembro del gobierno. Apenas fue recibido por intendentes y por agrupaciones que son opositoras, pero que no forman parte del gobierno, en un desplante que realmente... Gustavo, quería preguntarte por Pablo Moyano. ¿Puede ir preso Moyano, Pablo? Si va preso es porque le van a inventar una causa, digamos. Pero vos descartás eso porque teniendo en cuenta que sabés que hay denuncias y... A mí me parece que estos muchachos están de alguna manera haciendo una especie de dictadura del encarpetamiento todo el tiempo, y no es que hay diálogo político, no es que hay consensos en el Parlamento. Lo que hay básicamente es un juego de extorsión donde Stiusolandia, digamos la banda de Stiuso, está haciendo la tropería de siempre. ¿Y Pablo Moyano es un objetivo? Y Pablo Moyano claramente, lo dice Blanc, abiertamente, lo dice Majul, lo dice Morales Solá, realmente no tiene vergüenza, es una especie de apología al delito, porque no tiene ninguna causa y sin embargo... Y la pregunta del millón es, ¿se va a dejar apretar Pablo Moyano o no? No, no, de ninguna manera, no, no. A ver, Camionero ya está acostumbrado a resistir, a resistir en la... Sí, pero nunca fue así a... A ver, una cosa es la guita de los sindicatos, amenaza con la intervención, y otra cosa es mandarte a Ceiza, ¿eh? Y no al aeropuerto, precisamente. Sí, hay que ver si estos muchachos son capaces de, inventando una causa, hacerlo. Bueno, pareciera ser que sí, ¿che? Pareciera, pero no todo lo que parece es, porque vos fijate que estos pronunciamientos que ha tenido la conferencia episcopal no fueron en vano. De hecho, el gobierno tuvo que suspender la reforma al Ministerio Público Fiscal, la reforma laboral entró en un pantano que difícilmente la pueden sacar, de hecho, han perdido la... Sí, pero sacaron la reforma que más le interesaba, que era la previsional, ¿eh? La previsional... Es la que más le interesaba, porque es donde está la pelusa. La previsional tiene media sanción y todavía en diputados no están juntando la mayoría, que se están faltando cuatro diputados... Bueno, cuatro diputados, cuatro diputados con esta estructura, esa como te los consigo yo en media hora, ¿eh? Sí, pero, a ver, vamos a ver, y por otra parte yo recuerdo, qué sé yo, había una vez un gobierno de la Alianza que sacó un montón de leyes que después fueron para el pijado, digamos. Claro. Todo depende. Todo depende. O pensá que Standard Poor's ubica a la Argentina entre los cinco países más vulnerables del planeta. Sí, no, entre los cinco es en el puesto número dos, te quiero aclarar. Exactamente. Es así. Exactamente. Por lo tanto, vos imaginas, y encima tenemos, digamos, la paradoca de que el primer rival que nos toca en el Mundial es Islandia, justamente aquel país que en el año 2008 se reveló, contrató una timba muy parecida a la de los levás que estamos presentando acá, ¿no? Bien.